Hoy en Ramos Mejía, las bandas argentinas Carajo y Malón arrancan con todo su poder una gira por distintos puntos del Gran Buenos Aires. Invitada especial es la banda nicaragüense Ciclo, entre cuyos integrantes está el hijo del presidente Daniel Ortega. Contanos, Juan Carlos, de qué se trata esto de ir por la vida con el mensaje del rock y también tener la historia de ser el hijo del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que dice tu padre? Pues no, ellos realmente, tanto mi papá como mi mamá, me han apoyado desde un principio con el tema del desarrollo musical. Creo que el desarrollo musical está ligado con el desarrollo personal. ¿Cómo tratan de tomar ese vehículo que es el rock para llegar a la gente? Creo que esa es una de las grandes riquezas de la música y de las expresiones artísticas en general, que nos prestan un escenario amplio para expresarnos de manera libre y de manera libre tanto para el artista como para el que aprecia la obra musical. ¿Cómo es esto de venir y compartir, Noel, una gira con los amigos de Carajo? De Malón, ¿cómo fue el encuentro con Carajo allá en Nicaragua? Pues realmente es un honor y nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan invitado a compartir escenario con ellos. Son dos grandes bandas que son en realidad ya leyendas vivientes del rock en español en general y es una oportunidad que obviamente no íbamos a desaprovechar y pues nada, queremos compartir lo mejor de nosotros con el público argentino. Vicentios, ¿cómo es esto de encontrarse con el público de Argentina? ¿Les hace ilusión? Pues la verdad que sí, porque sabemos y reconocemos que estamos en la capital del rock latinoamericano y para nosotros es súper importante, nos preparamos muchísimo para venir aquí y gracias a Dafne, gracias a Carajo que nos invitaron a participar en este gira de Rompecabezas que calza muy bien el nombre con lo que vamos a hacer las tres bandas juntos.